Hay que bajarse el sillín, ¿no? Hidraulic Hidraulic tija Está en marcha, ¿eh? Mírame si la cámara está en marcha Por lo menos han tirado El Sergio me ha grabado ya a mí antes Sí, pero ahora ya no lo pillo ¡Hija! ¡Hija! ¡Muy bien! ¡Así se hace, Santa! Por la derecha Sí, está flipando La acaba de bajar Sí, pero... Sí, sí, sí ¿Por dónde la ha bajado? Por la derecha Esta que es la tortuga, dices? No, no, esta no es la tortuga Pues esta es la tortuga 2 O 1 ¿Le vas a bajar, Sergi? Yo no, ¿eh? No sé, si lo ha hecho el Sergio se puede hacer, ¿no? Sí, 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 sí Pero este está muy loco No, 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 no es por nada Si lo hace uno lo puede hacer otro, ¿no? Sí, pero este está muy loco Yo lo he hecho, yo lo he ido por aquí Sí Pero muy despacito Este lo ha hecho el... Lo que pasa es que me he ido para la derecha Esta la ha hecho el... El Rafa sí que la ha hecho Aquí... Aquí te crujas para la izquierda, Sergi, ya está Ajá Si no, saltas y ya está Si no, saltas y ya está Si no, saltas y E.T. está abajo No, mira, Sergi, yo lo que he hecho así Es más de lo que parece, ¿eh? Porque lo ves bajar a él y no lo ves tan exagerado, ¿eh? Ya, pero impresiona Eso sí, eso sí Claro Que te diga el de Eli, tío Sí, 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 no Aquí fue donde te hostiaste, ¿no? Aquí, aquí Aquí lo viste, pues aquí, en qué Y como iba así Tío, al gano, tío Y que el morro Y con mi pecho Y voltereta ¡Vamos! No, no, viene el sillín Y me empuje y me caí así de frente Buah Me quedé así Sin aire Tío, tío Madre mía ¡Venga! ¡Coño! ¡Pruébalo, tío! Es que da rollo, ¿eh, tío? Es que da rollo, ¿eh? Yo la última vez tampoco la bajé, ¿eh? Te digas, Luis Tranquilito, tío Da yuyo, ¿eh? Pero lo ves bajar y piensas No se le pone tan empinado como parece Si vas poco a poco, ¿no? Si vas poco a poco, ¿no? Sí, sí Dice que no se te pone empinado No, no, tío Es de edad Es de buen sentido, ¿eh? Es poco a poco y después me he dejado ir, ¿eh? Venga, va, en dos cuyones, hombre Venga, todo no leí Todo me leí Lo que pasa es que piensa que derecha, ¿eh? Sí, 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 claro Es que... El último tramo es autofrens Chino Chano Y por aquí recto no vas bien también, Sergio Por aquí Pero el tema está en la piedra esa Entre los dos salientes esos que hay Por ahí, por ahí, digo yo Si lo pasas bien por aquí, perfecto Si, ¿no? Es que no tiene nada Yo creo que es un poco más a la derecha Un poco más Sí Ahí, 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 ahí Yo creo que esa es la parte buena, ¿eh? Yo digo por aquí, aquí porque se me ha metido para la derecha Para la izquierda Bueno, para los telespectadores que nos están viendo Pero bueno, se te ha metido Reto es así Que lo sepáis Por eso se te ha metido para la derecha Sí, exacto Que en esto no es llano ¿Por aquí sería como tú marcas? Sí Un momento El otro, claro Como ha ido por el telesilla para abajo Espera, déjame que baje Por si acaso que me voy a poner No vayase que te des un palegazo Y te pueda... Gracias, ¿eh? Yo te grabo Yo te grabo Para que la gente lo vea luego en casa Para que la gente se rida Mira, mira Que contento que estoy chaval Ahí está En cuanto llegas a hacer lo tuiteo al Rafa Hostia, pues tenía que haberte esperado Tú hubiera grabado Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Vale, dale Hecho, tú ponte ahí por si me caigo Me coge Eso Te voy a intentar echar tú un capote o algo, tío ¿Un capote? Si nos lo tiramos Un pan Un pan Un pan Mosca Con dos cojones Lo que pasa es que ahí hay que frenar ahí abajo del todo también, ¿no? Sí, una vez llegues aquí te dejas ir poquito a poco frenado Y ya está Pero por la izquierda Ahí ya no es nada, ¿eh? Ya no es nada, ya está Es nadie menos Si no te paramos aquí, tú tranquilo Es... Es mal la impresión, ¿no? Sí, 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 da Si no te ves no lo hagas, ¿eh? Sí, sí, tú mismo, ¿eh? Hay que entrar un poquito desde arriba con un poquito de ganador Que tú te veas un poco seguro, tío Me tiembla hasta las tiendas, qué contento Dejase llevar Si has hecho... Tú has hecho un salto y tal Sí, tío, pero es que me impone menos el salto que esto, ¿eh? Sí, 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 es verdad, es verdad Bueno, claro, porque es más complicado, ¿eh? Este caballito lo has hecho, chaval Así que todo el mundo puede Ahí, ahí A ver, a ver, a ver Que lo vea bien, ¿sabes? Que si no, tío Si no lo ve Sergi No pasa nada Nos bajamos y está bien Sin dudas, ya no leso, ¿eh? Sí, sí, sí El otro día venimos con más gente con el café Sí, ¿no? Sí, sí, claro Y cuando me pesan mucho No pasa nada No, 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 no lo veo No pasa nada Yo luego corto el vídeo Y te pongo ahí abajo Y digo, ¿qué cabrón lo has hecho? Y ya está Yo llevo casi dos años y medio, ¿eh? Y es la primera vez que lo he hecho No pasa nada No pasa nada Si, 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 si No pasa nada No pasa nada No pasa nada Es que no tiene nada No, no, no Pero no es meterse ¿Santa lo va a probar? Que va, tío Estoy pensándolo, pero no No, 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 no Es ahí, si, si Si ahí estás atrás No deja de ir adelante Es que no tiene nada, tío Es más, la que ve desde arriba Si Claro, porque desde arriba esto no lo ves Es más impresión, tío Es más Yo lo bueno que ha sido Es que me he metido Y por ahí también se tiene que bajar bien seguro